Hola chavos, ya estamos de regreso. Mi nombre es Hortensia Bustos y hoy nos tocó visitar el gimnasio G100 Fitness Club. Hoy vamos a tener una rutina de hombro, espalda y bíceps, así que vamos a darle. Ok, vamos a empezar con una rutina de hombro, vamos a hacer, bueno vamos a utilizar lo que es la barra, la barra Z la conocemos como comúnmente. También se puede hacer con la barra, lo que es recta, es más cómodo la barra Z por el agarre que vamos a hacer frontal y lo que vamos a hacer hacia detrás de la espalda y hacia enfrente. También lo que vamos a usar son unas mancuernas, lo que es el nivel intermedio, hay que buscar cada quien su peso, si es el nivel básico o principiantes, yo les recomiendo unas mancuernas así, un poquito más bajo, un peso que ustedes controlen, no quiero que se excedan, lo que quiero es que el cuerpo esté totalmente recto a la hora de hacer los movimientos para girar lo que es las muñecas, estirar los brazos y que no se exijan, que no digan yo puedo cargar más peso y lo único que vamos a provocar es una lesión, ni nos vamos a marcar y ni vamos a obtener resultados porque vamos a estar lesionados, ok. Entonces vamos a meter ejercicios de lo que es con la barra frontal, la barra hacia el frente, la barra hacia atrás, mancuernas vamos a manejar laterales y vamos a manejar que le llaman que son copas frontal, eso que nos va a provocar, nos va a provocar una redondeza en los hombros, que se nos empiecen a rayar y tengamos una bonita figura que le empiezan a decir como la zona de dorito, pero vamos a tener muy muy buen físico, ¿sale? Se recomienda principiantes, 3 series de 15 avanzados, 4 series de 15, si metemos poco peso para los avanzados es entonces aumentar más bien 20 series para hacer marcación, si queremos volumen son pocas series pero un poquito más de peso, ¿sale? Por lo regular que recomiendo meter 3 ejercicios y cuentan como un set, ¿ok? Si voy a meter lo que es este frente, hacia atrás y este frontal, así va a contar como un set. Y por lo regular, lo mínimo que se recomienda en avanzados o en intermedios son 40 a 45 segundos de descanso, no podemos tener absolutamente más. Si es en principiantes, un minuto a minuto 10, tampoco tanto. ¿Qué es lo que provoca? Que el músculo se empiece otra vez a aguadar y tenemos que volver a empezar. Es como cuando nos sentamos, descansamos y nos dicen, vámonos, nos va a costar más trabajo, ¿vale? Entonces, pues a darle. Bueno, chavos, nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer bíceps, ¿ok? Dicen, ¿qué vamos a hacer? Con esta es con la barra Z, se puede hacer con la barra recta pero es más complicado el agarre y podemos llegar a tener un poquito de dolor en las muñecas. ¿Qué es nuestro ejercicio que vamos a hacer ahorita? Es, le llamamos el 21. No es el básquetbol, no es el boletito del camión ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Con la barra Z vamos a manejar 21 las repeticiones. ¿Cómo lo manejamos? Agarramos el, va a ser literal, valga la redundancia, el agarre abierto y lo vamos a manejar de abajo hacia en medio y son 7 repeticiones. De en medio hacia arriba 7 repeticiones y completo. De abajo hasta arriba 7 repeticiones y se descansa solamente 40 a 45 segundos, lo que son los avanzados y los principiantes 1 minuto, ¿vale? No podemos hacer todo, todo, todo seguido desde arriba abajo y, ojo, no se deben de columpiar. Tienen que tener mucho cuidado en eso, lo que es tampoco la separación de los codos, abrirlo, después pueden llegar a tener o que se empiezan como a bailar entre los ejercicios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Hay que concentrarse. Volvemos a lo que les explicaba en hombro. Cuidado, no hay que exagerar el peso. Si no puedo, le bajo. No sirve de nada cargar mucho y nos estamos balanceando, nos llegamos a lastimar, que puede ser peor, ¿ok? Nuestro siguiente ejercicio, ese va a ser un C, lo descansamos y volvemos a hacer el otro. Es pesado, hay que tener cuidado. Nuestro próximo ejercicio va a ser con las mancuernas, principiantes, poco peso, son 15 a 20 repeticiones avanzados, son 15 repeticiones solamente, pero concentrado y con un peso exigente de acuerdo a nuestras necesidades, ¿ok? Entonces, pues iniciamos, solamente son dos ejercicios. Es pesado por el de 21 y en el otro son 4 sets de 15 o 20 repeticiones, de acuerdo sea tu logro, tu objetivo. Así que, a darle. Ok, nuestro último ejercicio. Sé que estamos cansados, son músculos grandes, pero realmente valen la pena, chavos, de verdad. Lo que viene siendo hombro, bíceps y espalda, por lo pronto, a mí me encantan, porque es algo que se ve y se muestra y podemos presumir, ¿ok? Entonces, nuestro último ejercicio va a ser espalda. Vamos a hacer esta máquina que se llama pulldown. Vamos a trabajarlo lo que es un jalón con el brazo derecho, brazo izquierdo, lo subo y bajamos los dos, ¿ok? Así se va a manejar. Vamos a, lo que volvemos a lo mismo, principiantes, son 3 series de 15 y avanzado 4 series de 15 a 20, con un peso un poquito exigente. Espalda sí lo pido un poquito exigente. ¿Por qué? Porque la espalda es un músculo grande y es un músculo que a veces no sabemos trabajarlo y lo trabajamos en todos lados, desde que cargamos una caja, todo, ¿vale? Entonces, hay que cuidarlo bien, la posición. Ahorita les vamos a explicar bien, bien cómo son las posiciones sin lastimarnos. Entonces, este es ahorita este ejercicio que vamos a dar con esta máquina pulldown y vamos a manejar lo que es jalón abierto hacia el pecho con la barra y jalón cerrado con el agarre con el que usamos para remo para trabajar bien la espalda y vamos a empezar a hacer esa marcación de las bolitas que nos gustan en la espalda, ¿vale? Así que a darle. Ok, chavos, pues esto fue todo. Una rutina rica, pesada, pero realmente vale la pena, ¿ok? Tengan en cuenta, como se los he repetido muchas veces, cuidado, cuídense mucho. No hay que cargar mucho peso, no hay que exagerar, sé que parezco grabadora y como quieran, pero de verdad me preocupa, no quiero que se vayan a lastimar, ¿vale? Entonces, acuérdense de hacer bien su rutina, sigan en mis redes sociales, sigan en Zona Franca. Si quieren algún ejercicio en específico, escríbanle ahí, pónganle abajo qué es lo que quieren, qué les gustaría, qué ejercicios y con gusto les ponemos la rutina, ¿vale? Recuerden, coman rico, descansen, una buena alimentación. No importa que entremos en diciembre, recuerden, todos los días se entrena, porque todos los días el cuerpo nos exige, ¿sale? Cuidado con los tamales, cuidado con todo lo demás. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Un besito. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!